Las aventuras de Augemarch. Las aventuras de Augemarch. Título original en inglés. The Adventures of Augemarch. Es una novela picaresca del estadounidense Solvellow. Publicada en 1953 por Viking Press. Presente al epónimo Augemarche crece durante la Gran Depresión. Y es un ejemplo de Bildungsroman, trazando el desarrollo de un individuo a lo largo de una serie de encuentros. Ocupaciones y relaciones desde que su juventud hasta que es adulto. Ganó el Premio Nacional de Ficción Estadounidense en 1954. Considerada en general como un clásico de la literatura estadounidense. La ha sido escogida como una de las 100 mejores novelas en inglés por la revista Time. Lista de las 100 mejores novelas en la historia de Time, 1923 a 2005. Y por la Modern Library, número 81 de las 100 mejores novelas en inglés del siglo XX. Resumen de la trama. La historia describe el crecimiento de Augemarche en la niñez a una madurez bastante estable. Auge, con su hermano Simon y el mentalmente anormal George no tienen padre los cría a su madre, que está perdiendo la vista. Y una tiránica pensionista tipo abuela en muy humildes circunstancias en los peores barrios de Chicago. Auge pasa de una situación a otra en un carrusel de trabajos, mujeres, casas, educación y estilo de vida. El sendero de Augemarche parece en parte hecho por sí mismo, y en parte le surge por casualidad. Su estilo de vida varía desde una situación en que prácticamente es adoptado por una pareja rica que lo mima. A la luz a por la existencia robando libros y ayudando amigos en situaciones desesperadas. Su aventura más inusual es la huida a México con la salvaje e incontrolable Sia que intenta capturar lagartos con un águila. Sia intenta convencer a Auge para que se le una en esta tarea aparentemente imposible. Sus trabajos incluyen la ayuda general al ligeramente corrupto Einhorn. Ayudar en el entrenamiento de perros, trabajar para su hermano en el negocio del carbón. Y para el congreso de organizaciones industriales hasta que finalmente se une a la marina mercante en la guerra. Auge atrae y se ve implicado con varias mujeres. Primero, un conocimiento casual que una joven. Se ve prometido a una prima rica de su cuñada. Sin embargo, por un escándalo que no es culpa suya. Se ve descartado. Después de una aventura casual con Sophie. Una camarera de hotel griega, se ve arrebatado por Sia. A la que ha conocido mientras vivía con los ricos Relin. Y que predice su relación incluso aunque él amase a su hermana. Después del fracaso en México, donde él sufrió un terrible accidente a caballo. Él y Sia empiezan a separarse, pasa el tiempo jugando a las cartas, y ella cazando serpientes y lagartos en las montañas. Su inevitable ruptura llega la noche en que él decide llevar en coche a otra mujer. Stella, a otra ciudad para escapar de su novio maltratador. Después de la ruptura. Auge volvió a Chicago y retomó el asunto con Sophie hasta que se unió a la marina mercante y se encamina a Nueva York. Allí se encuentra de nuevo con Stella y se casan. A lo largo del libro, alientan a Auge a educarse, pero parece que nunca se pone a ello. Lee mucho por su cuenta y desarrolla una filosofía de vida. Algo o alguien siempre tiende a salir de la nada, torciéndole el camino antes de que Auge considere seriamente volver a la educación. Durante la guerra, su barco es hundido y él sufre un episodio difícil en un bote salvavidas con un hombre que resulta estar loco. Después del rescate, vuelve con Stella y el libro acaba con ellos viviendo una existencia algo dudosa en Francia. Él implicado en algún asunto turbio, y ella intentando ganarse la vida como actriz. Fin del tema. Gracias. Gracias.